Un promedio de 800 dólares por noche se habrían gastado a Damari López y Tony Costa solamente por la estadía en el famoso resort de Nickelodeon ubicado en la Riviera Maya. No olvidemos que ambos pasaron a Dal fin de semana en un viaje programado exclusivamente para celebrar el cumpleaños número 7 de su preciosa Laia. Aunque hace unos días vimos a Tony celebrando por todo lo alto el cumpleaños de su nueva novia, este fin de semana pasado se lo dedicó de lleno a su hija y a la chaparrita, pues juntos viajaron como familia a la Riviera Maya, en donde pasaron unos días espectaculares, pues incluso invitaron a otros parientes y amiguitos de Alaya. En este hermoso destino los tres la pasaron de maravilla, pues incluso disfrutaron juntos de varias atracciones del parque temático. Demostrando que pase lo que pase, siempre van a estar unidos por el amor que los une a su princesa. Pero algo que llamó mucho la atención es que durante este paseo, tanto la presentadora como el bailarín se la pasaron publicando diferentes historias en sus estados de Instagram de todo lo que hacían los tres. Y de hecho, en estos días a Costa se le olvidaron los típicos mensajes románticos que últimamente publica en sus redes para la bichota, quien al contrario, parece que estaba muy ansiosa porque su galán supiera que lo estaba esperando, pues de ella sí que se la pasó posteando algunos mensajes románticos claramente dirigidos al ex de hada. ¡Ándale! Seguro para Evelyn este fue el fin de semana más largo de su vida. Mientras tanto, los padres de Alaya subían cada foto y video en donde se la pasaron etiquetándose mutuamente. Es más, en algunos clips se los puede ver platicando juntos y muy sonrientes, demostrando que están llevando la fiesta en paz por beneficio de la familia. Y las sorpresas para la pequeña no se hicieron esperar, pues tuvo varios momentos en donde se quedó con la boquita abierta por ver tantas maravillas preparadas por sus padres para ella. No olvidemos que el día exacto de cumpleaños de la niña fue el viernes 4 de marzo, y en esta fecha tanto Ada como Costa aprovecharon para hacer públicos sus mensajes de amor hacia su princesa. Mi princesa Alaya, hoy cumple 7 años, y cuánta felicidad has traído a mi vida. Qué rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado. Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, fuerte y tímida a la vez. Amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres. Fue una parte del texto que la boricua publicó en honor a su hija, quien como ya sabemos fue una bebé muy deseada tanto para ella como para su padre. Cabe destacar que este post llegó rápidamente a más de 251 mil likes y tuvo casi 4 mil comentarios, entre ellos de varios famosos amigos de López. Por su parte, el bailarín de Zumba posteó un video del recuerdo cuando la pequeña cumplió apenas un añito. Hoy mi princesa Alaya cumple 7 añitos, se hace grande, y aquí estábamos celebrando su primer cumpleaños junto a su prima Noa, en 2016. Y que me regale la vida muchísimos años para seguirte celebrando la vida. Te amo. Escribió el español demostrándolo mucho que atesora los recuerdos de su princesa, quien está creciendo muy rápido. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Toni Costa debió haber invitado a su novia al festejo? Ahora que se hizo pública su relación, te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información en el mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.